vamos a trabajar esta aplicación de flor que si se dan cuenta los pétalos se pueden levantar y atrás nos queda una especie de hoja vamos a trabajarla con dos colores vamos a hacer un color para la flor y un color para la hoja para eso necesitamos una cadeneta de 5 puntos 2 3 4 y 5 la cerramos en redondo y comenzamos levantamos tres cadenas y hacemos un punto entero adicional entonces tenemos dos puntos enteros vamos a separar con 7 cadenetas 2 3 4 5 6 y 7 vamos a volver a hacer dos puntos enteros 1 y 2 y volvemos a separar con 7 cadenetas 1 2 3 4 5 6 y 7 volvemos a trabajar dos puntos enteros 1 y 2 y separamos nuevamente con 7 1 2 3 4 5 6 y 7 y por último hacemos los dos puntos enteros y volvemos a separar con 7 1 2 3 4 5 6 y 7 y vamos a hacer un punto pasado en el inicio en el inicio de los enteros ahí miren cómo nos quedó la primera parte ok ahora vamos a trabajar la segunda vamos a levantar una y dos cadenas y comenzamos a trabajar vamos a hacer medio enano 1 1 2 2 enteros 2 dobles 1 2 un triple 1 2 3 un triple nuevamente 2 dobles 1 2 2 enteros 1 enano y 1 medio entonces nuestra pétalo está formado por 1 medio 1 enano 2 enteros 2 dobles 1 triple 2 dobles 2 enteros 1 enano y 1 medio 2 1 1 1 2 enano 2 enteros 2 enteros 1 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 1 2 2 2 2 3 1 de nuevo hacemos dos dobles 1 2 2 enteros 1 2 un enano y un medio ahí está el segundo pétalo volvemos a hacer dos cadenas de separación y trabajamos nuevamente nuestro pétalo con un medio un enano dos enteros dos dobles 1 2 un triple 1 dos dobles 1 2 un entero dos enteros un enano y un medio ahí está el tercer pétalo y vamos a hacer por último el último pétalo separamos con dos cadenas y comenzamos medio medio enano 1 y 2 enteros 1 2 dobles 1 1 triple 1 triple 2 dobles 2 dobles un entero el segundo entero un enano y por último un medio y vamos a terminar haciendo un punto pasado sobre la primera cadena de la hilera anterior que perdón la primera cadena de donde comenzamos ahí está nuestra flor y cortamos ahí está esta es nuestra flor ok para continuar con las hojas voy a tomar no solamente las dos cadenas sino también el centro de los dos enteros y voy a trabajar con otro hilo 1 2 y 3 cadenetas ese es para levantar para hacer la hoja de atrás voy a usar 7 cadenetas 1 2 3 4 5 6 y 7 voy a hacer un punto entero volteando mi pétalo dejando pasar el pétalo voy a hacer un punto entero aquí están las dos cadenas voy a agarrar desde abajo contando los dos puntos enteros entro al centro de los dos enteros y ahora 7 1 2 3 4 5 6 y 7 cadenas vuelvo a pasar el pétalo están las dos cadenas y tomó desde abajo y hago nuevamente un entero trabajo 1 2 3 4 5 6 y 7 vuelvo a voltear y voy a trabajar acá están las dos cadenas voy a trabajar desde abajo y hago nuevamente mi entero hago una 2 3 4 5 6 y 7 cadenas doy nuevamente la vuelta y voy a hacer un punto pasado en la cadena número 3 que reemplaza mi primer entero levanto aquí una cadena y voy a trabajar un medio punto en el espacio de las 7 cadenas del hilera anterior voy a trabajar adicionalmente 7 puntos enteros 1 2 3 4 5 6 y 7 7 ahí están los 7 enteros voy a hacer 1 2 3 cadenas que van a quedar en la como puntita y voy a volver a tejer 7 1 2 3 jalamos todo para tener espacio 4 5 6 y 7 seguido los 7 seguido los 7 voy a hacer un medio punto en las mismas cadenas medio punto como para que la flor que la hoja quede enganchada hago una cadena de separación y nuevamente hago medio punto en el inicio de las siguientes cadenas como para que la hoja quede enganchada y vuelvo a hacer 7 enteros 1 2 3 4 4 5 5 6 y 7 hago una dos tres cadenas para separar empujo todo y vuelvo a hacer 7 1 2 3 4 4 5 6 y 7 vuelvo a hacer el medio punto para cerrar mi hojita hago una cadena y vuelvo a comenzar con medio punto ahí tenemos las dos primeras hojas y terminamos de hacer nuestras hojas y esto nos va a quedar de esta manera espero que lo hayan disfrutado disfruten tejiendo a y a e a a a a